No vas a ver, porque te vas a poner un cero. A mí no me dijo nada. ¿A ti no te subió? Yo nomás digo y digo, ahorita vengo a moda, va por teléfono. Pero yo no sé a quién hablo. Y pues a desaposar. Pero yo sí sé a quién hablo. A desaposar, yo. Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no me bajo. ¿Dónde está Ranita? ¡Ranita! ¡Ranita, a ver, bájate de la lámpara! ¡No, no me bajo! ¡Ranita! ¡Ranita! ¡Dios mío! Déjame tocar mi resotera. No, 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 no es lagartija, ¿eh? Y a los animalitos no se les pega, ¿eh? ¿Sério? ¿No me pegas y lloro? ¿Sério contigo? ¿Qué te pasa, carabazla? ¿Y qué crees? ¿Qué? Tenemos una llamada. Llamada, llamada, llamada. Bueno. Hola, ¿quién llama? ¡Conchita! ¡Conchita de Yucatán! ¡Qué gusto saludarte! ¿Y cómo estás, Conchita? Sí, Ranita se está portando súper mal. No, no es normal, ¿no? No, no.